Venga, el astillero es donde se hacían los barcos A lo mejor está ahí el barco, si cuenta con ello Si, no, si, lo digo ya Vamos a tener que ir aquí, vamos a tener que ir aquí Vamos a tener que ir aquí a la cosa esta que se ve por ahí Vamos a tener que recorrernos todo Pero me parece que no puedo tirar directamente hacia el último sitio No me acuerdo por qué, pero supongo que se me traen alguna excusa De no tenemos que venir hasta aquí todavía Así que lo voy a hacer en orden Ah, y por cierto, el barco no va a estar en ninguno de esos lugares Va a estar en la opción número 3 Vamos Y ahora, esto me jodió Ahora estoy intentando manejar el barco Inclinando el mando de Wii Y este sí que se maneja con la palanca de control Fíjate que curioso ¿Puedo dispararle a las cosas? ¿Por diversión? Sí que puedo Vamos Eh, creo que se ha saltado algo Bueno, esta parte por lo menos no es más o menos entretenida Aunque es totalmente Es totalmente inútil No sirve para absolutamente nada Esto es totalmente Que va a ser totalmente gratuito y innecesario Pero bueno Es Es un puñetero parque de atracciones Aquí en una isla en medio de la nada Esta es la isla del astillero Además de una factoría Era una ciudad de verdad Donde vivían obreros Y se movían en 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 vagonetas ahí En raíles Colgándose de la nada Acá en el estilo parque de atracciones La entrada está cerrada Así que Nada La estación de la hila Están todas las vagonetas Entre similantes Raíles para vagonetas Ya lo estábamos viendo Venga Y la vagoneta empieza ahí Y va a dar toda la puñetera vuelta Venga Tío Te enrollas un montón O sea Joder ¿Qué era eso? Me ha parecido una puerta por ahí Vamos a guardar aquí también Y ya me estoy excediendo Del tiempo que tenía pensado grabar Pero Dejaré hecho esto Dios no Creo que necesito colas de lagarto Así que os voy a tener que matar Puedo tirar las bombas De alguna forma Para estafaros No, ¿verdad? No Estos son más listos Vale Quería hacer ataque al contrario Pero bueno Venga ya Si te he timado totalmente ¿Quieres cubrirte? No Quiere que me ataque su compañero Cobarde cabrón Joder Es que siempre que voy a atacar a uno Y me ataca al otro Nah Salta para atrás Menos mal Coño Dejar de protegeros Entre vosotros Espera tío ¿En serio no era desde ahí Donde tenía que atacar? Este esquema es súper falso Estaba con la espada De abajo a arriba Por el amor de Dios Ahora Siempre Siempre que quiero hacer Atacas de abajo a arriba Me las hace de arriba a abajo Y ahora que lo quiero hacer De abajo a arriba de verdad Me las hace al revés O sea cabrón Bueno y como se han caído Los dos fuera Esta no me lleva Ninguna cola de lagarto Así que genial Está saliendo todo muy bien Este es el tercer Goron que me encuentro No recordaba yo El tipo este del bigote He encontrado al primero Al Goron que está siempre Por todos lados Que siempre me sigue A todas partes No sé por qué El que me he encontrado Antes de entrar A las islas estas Que es M.A. Barracus En Goron Que tiene ahí el peinado Moicano Y la barba esa Súper fea Y este con el bigotaco No sé qué me está diciendo Pero me da lo mismo A ver si me siento Este me dice Alguna otra gilipollez Anda Esto no sabía Forever alone Me monto en las vagonetas Pero nunca me hago Qué Vale gilipollez Bueno Me voy a tener que leer Las instrucciones Porque la verdad Es que no me acuerdo No Eso no es lo que Hay que hacer Link Me hace que a través Bueno joder Me da tontería Inclean el mando A las curvas Evidentemente Si hace demasiado rápido Frena con B Y para sortear peligros Salta agitando el mando Vale Básicamente hace el imbécil Con el mando Bastante Equilibrar Mira cómo baila Link A Bueno Esto va muy lento Esto es una mierda Coño que me caigo ¿Cómo se pone el turbo? Ah mira Si voy Básicamente tienes que Inclinarlo en la aleación De las curvas Porque evidentemente Las fuerzas centrífugas Hacen que se vaya Para el otro lado Y me voy a alejar Porque el mando Está empezando a decir Que no quiere Inclinarse hacia donde yo Digo que se incline Y así que mejor Que me vaya para atrás Antes de lamentarlo después Acabo de atravesar Un muro Dios Casi me pillas Pero no Y bueno Esto es una estación Creo que falta otra más Bájate Algo aquí Algo aquí No Nada aquí Estúpidos insectos Esta vez no vais a escapar Hijo de puta Tú no lo has visto Me vaya Me vaya Coño Con lo que hace De folla Con lo que hace Libélula Aunque ahí ponga otra cosa Y es otro De los que me faltaban Perfecto Ah solo me falta Me parece que Los escarajos Peloteros No sé por qué Pero me hace La colección entera Mierda de bichos Estos no sirven Yo creo que Ni te quitan vida Son stand de adorno Creo que Falta por caer uno He visto Lo voy arriba No me está Pues no Y aquí tenemos Un checkpoint Anda la porra Esto me lleva Hacia atrás Pues me voy a montar No No me hace falta Si es que a estas islas No voy a volver En la puñetera vida A ver ¿Qué me dicen aquí? Al astillero Vale Que creo que es a donde Tengo que ir O eso espero Montalí ¿Pueden crear Ngociedantes Otras también? O algo así No Creo que así estoy Dando saltos No sé ¿Qué estoy haciendo? Vale Ah Ahora me parece Que también tenía que elegir De vez en cuando El camino No sé por qué Me he metido por ahí Me ha dado por Meterme por ahí Aquí evidentemente Tengo que tirar Hacia al lado Ah vale Pensaba que no iba a cambiar El hijo puta Esto me lo pasé A la primera Cuando jugué Yo solo Totalmente de folla No sé No sé por qué Hice las cosas O sea Tiré hacia los En las intersecciones Tiré casi aleatoriamente Y me salió bien Como por ejemplo Aquí por ejemplo Lo he hecho al azar Hasta que ya Cuando ya era demasiado tarde He visto dónde tenía que ir Aquí también lo estoy haciendo al azar No sé si estoy yendo bien o no Creo que había dos caminos Y me he tirado por uno Bueno Pero creo que se han vuelto a juntar Ahora no veo Ninguna intersección Así que nada Oye tú Pon el turbo Ahí está Ahí está Me voy a meter una hostia Cuida Saltaré Vale Creo que ya está Pues me lo recordaba Más complicado Fin de línea Castillero Si ya debe estar Vamos a guardar aquí No es que haga falta En realidad Porque los pelícaros Estos que son verdes No son de los de volver A celestea Así que no sé Si luego no aparecen en el mapa Aquí no sé Por qué me estoy sentando Hola Fai Cuánto tiempo Sin darme por culo Hemos llegado al interior del astillero Ah esto es Esto es una Bueno Ahora lo veréis Vamos a buscar el barco Vamos a matar esas mierdas Que hay primero Las instalaciones están Semi enterradas Dice Están enterradas totalmente Qué coño Si tiene que haber ahí Toneladas de arena A ver Hay alguna cosa que coger Por aquí Que estéis mirando Mucho cuidado Los piratas han causado Nada que coger A ver ¿A quién le suena esto de algo? Vaya Perdón ¿A quién le suena esto de algo? Vaya Me da una esto Vamos a ponernos Vamos a buscar el barco Anda Un barco Qué bonito mi barco Vamos a repetir El jefe más fácil No me acuerdo Cuándo tardé La primera vez Pero vamos a Vamos a cronometrar Lo intentaré cronometrar otra vez Vaya puta mierda Estoy empezando como el culo A ver cuándo tardo En matarlo esta vez La espada está mejorada Debería tardar un poco menos En matarlo teóricamente A no ser que apunte A la mano que no es Suelta coño ¿Qué tan sigue? Ah parece que ataca Bueno Voy a tardar un montón Anda que te den Es que me está cerrando Las manos justo O esto no quiere atacar O apunta a la que no quiero Que apunte Sé que la otra está abierta Pero voy a ignorarlo Venga hombre ¿Ya? Joder de verdad Estás más bizco que yo Eso ha apuntado A no sé dónde Ah te he dado A mí no me engañas Joder Está bien la cosa O sea Ahí he atacado En la dirección Que había que atacar Y no he penetrado Y no le ha dado No toques Con la colita ¿Me abres? Gracias ¿Me abres otra vez? Vale Oye tú No debes estar ya roto No No me toques Las cosas que toca Oye Vale Que ya me estabas No 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 Sal 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 ¿Qué es tocada Más buena Es que haces Link Cojones No No Plonk No No puedo pararlo Eh cobarde Vuelve Vuelve Si sé que estás aquí Mira Te queda un toque o dos Para morirte No me toques Ya está He tardado un montón Comparado con la otra vez Pero bueno La otra vez estoy inspirado Ahora Esto me toque Me revienta Amo Informa que esto es necesito Un nido de seres marinos De hace largo tiempo Calculo que las probabilidades De que encontrar este lugar Son prácticamente nulas Me estás diciendo Que antes de tirarme Aquí A matar a un jefe De un templo O sea Antes de tirarme Aquí a la arena Ya lo sabías eso Y no me lo has dicho Y me has hecho tirarme De todas formas O sea ¿Para qué coño He venido A esta isla? Para nada Y una vez Y ya he entrado ahí ¿Y para qué? Para que me diga Que lo que he hecho No ha valido Para nada Eso me fastidia Que venir para nada Es tontería Así que voy a Ah Tenemos que venir A hablar con este Que me va a decir Que he perdido el tiempo Miserablemente Dice Bueno pues Tendremos que ir Al único sitio Al que no quería ir Al sitio donde De verdad Vamos a conseguir Hacer algo Vamos para allá En todas las listas Estas es lo mismo Voy a tener que ir Al único sitio Donde no quería ir Que es al sitio Donde de verdad Hay que ir El jefe de los piratas Es un Que si Venga Me va a hacer ir Ahí arriba Así Que bien pongo Las cosas esas A ver Espera Que no lo he puesto A ver Me lo pones Ahí Vale Vale Estoy apuntando Hace 10 Como así Como hay tantos Puestos ya No sé Joder Estaba intentando Manejarlo otra vez Con el mando De la wey Inclinándolo Vamos Perdón Vale Esto es un Mini templo Súper corto Coño Un cubo de la diosa Tengo que ir a cogerlo Que no me se olvide Pero la verdad No sé si No sé llegar hasta ahí Creo que eso no lo tengo Bueno Esto es un mini templo Muy rápido Venga Hombre No me Dees la brasa Joder Vale Ya está Espero que me dé tiempo A superar El mini templo Este Pero bueno A ver Murciélagos Un enemigo más inútil Después de No sé Pero creo que había otro más inútil De los escorpiones Esos pequeñicos Hombre Has encontrado algo Que no habías encontrado Hoy Así que te lo vamos a poner No sé Creo que Cosas así Es que le cortan mucho El ritmo del juego Y me parece a mí Esos bichos Ya tengo Paso de vosotros Si te digo la verdad No tengo ni idea Donde estoy yendo No te canse El link Creo que tenía que bajar Por aquí Por el lado Joder Venga ya Murciélagos De los huevos Tirada por ahí Vale Por la puerta De servicio A ver El mini templo Este Bueno Fai va a salir A decirnos No me ha dado tiempo A entrar prácticamente En el templo Y ya ha salido A decirme algo Fíjese bien en esto Pues si no me dejas Si me lo dices tú ya Yo no me puedo fijar En el pedestal No he montado Ningún cronito Joder Que sí Que tendremos que Bueno Dice que hay un 95% De similitud Con los que encontrados En la mina de la Nairu Unos cojones Hay un 100% De similitud De todos los puzzles Que nos vamos a encontrar Aquí Y la próxima vez Que vengamos al desierto Por otra ruta En otro sitio distinto Con los puzzles Que ya hemos hecho O sea El desierto de la Nairu Es el Es un festival De repetición De cosas Que ya hemos hecho Que te vas a cagar Propias Nada Joder Como odio a estos dos Si se quedan ahí Le he seguido dando la bomba Es que cabrones Lo he apartado justo Bueno venga Vamos a por todas No 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 Si me pongo a tirarles Rayos de estos Así a mansalos Se los paran también Que hijos de perra Bueno A mi no me bailes Mira los como bailan A ver De arriba a abajo Link Bien Gracias Uno fuera Dame la cola Esto si que lo necesito Para no me acuerdo que Pero lo necesito para algo La cola del abierto Link No es el momento De ponerte a sostener Cosas en las manos Flotando Creo que te quieren pegar Gracias Hijo de perra Me ha pegado al final No escupas Vale Me das otra cola Si Lo bueno de esos bichos Es que prácticamente La totalidad de ellos Te dan Te dan la cola de lagarta Porque con los pocos que hay Si no te la dieran Ya sería Joder Venga 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 Muere 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 Vámonos Corriendo Subete Link Vale Joder Es que hay una pérdida de tiempo Estoy cansado Aquí está el cronolito Joder Ya sé que es un cronolito No hace falta Que me lo digas Me fijo atentamente Es un balón de fútbol Con energía temporal Si Vamos a llevárnoslo por ahí Eh Perfecto No sé si os habéis fijado Eh Ahora hay verjas Ahora no hay verjas ¿Por qué? Porque en el pasado Ahí no había verjas Por algún motivo Ahora También es al contrario En alguna puerta No va a haber nada Y de repente En cuanto pases con el cronolito Bueno además Enemigo Por ejemplo No me apetece luchar contra él Así que creo que pasaré muy rápido ¿O no? Hola Hola Creo que me obligan A luchar contra ese Eh Mierda He hecho lo contrario De lo que quería Bueno Me libraré del Me libraré del estorbo este A ver Me gustaría sacar mi espada Por lo menos O sea Tío Se ha cubierto en el último momento La dirección en la que le iba a atacar Qué cabrón A ver Contra este Como que sí que tengo que luchar Horizontal Horizontal Pinchar en el ojo Ya está Cuando sabes cómo matarlo Son fáciles Los cabrones Pero es que La verdad es ¿Ves? Aquí Hay un cofre ¿Lo quieres? No Porque hay una verja eléctrica Tienes que dejar esto fuera Y ya lo puedes coger Lo cual no quiere decir Que sea bueno Es una La excusa de tener que utilizar Ah mira Más rupias Eso es bueno Lo de utilizar los mismos puzles Que ya he tenido que hacer En el otro templo Y lo peor es saber Que voy a tener que volver A utilizar los mismos puzles En el siguiente templo Coño ¿Eso son dos flores? Las flores arcanas Las he necesitado también para algo Me parece Así que Me parece bien Que me las des A ver Ahora ¿Cómo se hacía esto? No me acuerdo Creo que Había que Utilizar las cosas Que suben De alguna forma Para cruzar Ah bueno Van saliendo ya solas Nada A ver Si no recuerdo mal Vale Me van haciendo el puentecito Sí Joder Macho Qué puntería Corre Link Ahí Vale Ya está Ya está A ver ¿Cómo era esto? Parece que Ah sí Aquí había truco Creo que tenía que dejar esto aquí Me parece Y Ajá Me canso de subir por las paredes Utilizar el látigo Pues Si no quieres Pues que te fue Subiré ¿Para qué ha servido esto? Si era un pasillo Con nada Pues no lo sé Bueno y aquí manejo Las enas movilizas O sea De verdad Las enas movilizas Suelo Esto es una cabronada Pero bueno Que los puzzles No son muy complicados Si los piensas un poquillo Claro que la El premio que nos dan Es una Puñetela castaña Vamos Vamos Joder son demasiados Esto lo soluciono yo Con alpiste de bomba Voy a apuntar al del medio A ser posible Para que maten Para que mueran todos Oye como se pelean Por la bomba Hasta luego Puta Puta planta Ahí Como escuece A ver mira Te voy a atacar por este lado El gilipollas no pica Que os den Bien A ver Creo que está detrás tuyo Link Pero tío Más horizontal que esto No puedo hacerlo Vale Creo que he perdido Un montón de vida En un sitio Súper estúpido Mira Ahora hay bicho Ahora no hay bicho Ahora hay planta Ahora no hay planta No 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 Ese ni lo activo Ese es un guardián De esos con la puta espada Que me tocan los A ver No 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 he visto Creo que tiene que dejarlo Por aquí Si Aquí hay un botón Que activar Ahora es rojo Es de los que si me quito Encima se desactivan Si Y no solo eso Si que me muestra Sino que me muestra El vídeo dos veces también Ah coño Pero aquí hay un cubo Pues nada Soy un poco Un poco tontería Pero poner el cubo En la misma habitación Que lo que hay que pulsar Con el cubo Es un poco desperdicio O sea que Paso por un interruptor normal ¿No? Quiero decir El jugador no está explorando Otras habitaciones Ni nada Joder Va a poner El cubito Ya está Y ahora ya Puedo ir andando normalmente Es verdad que Los enemigos Los regalan Coño ¿Cuánto enemigo Pa' qué? A ver No me acuerdo Por aquí no puedo ir Espera un momento ¡Eh! ¡Qué cabrón! Estás fuera de la cámara Eso no vale No Horizontal Link No me fastidies ahora Que no es un buen momento Vamos Joder Menos mal que está ciego Tío Link Horizontal Horizontal Y pincha Cojones Lo he tenido que hacer Súper exagerado Vamos Ahora ¿Para qué me sirve Estar aquí? No lo sé Ah Ya me acuerdo Tenía que poner No sé si lo veis Pero detrás de aquí Hay una barrera Como los pinchos Estos de aquí Pues en el otro lado Ahí hay uno Si dejo esto aquí En la esquina Creo que era Puedo pasar por aquí Porque no hay rayos láser Y la barrera Está quitada Por eso Ahora voy a destruir cosas Rupias Bien Nada mal Más nada O no Ya sé Qué es lo que hay Son los dos puñeteros Son Bichos de estos Que tengo que Que poner Que utilizar Lo del aire Y no hay bicho Que me repatee más Creo que he desactivado Algo Por aquí Para poder pasar Con la bola Que mira que hemos llegado rápido Por una dirección Pero Con la bola Hay que Se tarda un montón En volver ¿Otro cuerno de mierda? ¿En serio? Yo no quiero más cuernos Que tengo siete Y tenía cuatro Bueno Mira esto es lo que decía Eso se quita A ver Que ahora me tengo que enfrentar A los dos gañanes estos Hostia Sabes que va a dar tiempo Para prepararme Oye Lo bueno No pueden salir del área esta Así que puedo aprovecharme de eso Pincha Gracias Hombre Qué amable Me lo ha puesto en bandeja A ver Tú quieres venir Por favor Acércate Acércate Muy bien Muy bien Muy bien A ver Voy a hacerlo primero La parte complicada Que es pinchar Vaya Pues no quería Tú 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 ¿Dónde mierda crees que vas? Pincha Gracias Date la vuelta Date la vuelta No Al otro lado No Aquí no hay nadie Aquí no hay nadie No No puedes salir Jódete Pero no te vayas No te vayas No me des la espalda Ya está Jope Y todo eso para volver aquí ¿Sabes? Como no podemos abrir puertas con la bola Bueno, como se ha cerrado eso detrás nuestro Pues le damos energía a esto Todo para que abra la boca ¿Cómo demonios se lleva hasta ahí arriba? Necesito saber la forma porque hay un cubo de la diosa que creo que no cogí la primera vez Seguro que tiene que ser con el gancho de alguna forma Y me abre la puerta Y sale Fai, no sé por qué Sugiero que salgamos por la única puerta que podemos porque ahora nos han puesto aquí unos rayos láser para que no podamos Pues nada No tengo otra opción que salir por aquí Y esto todavía no es el templo De hecho ni siquiera es el templo antes del templo Pues espera, sí Vale, no, puede que sí que sea el templo antes del templo Pero no es el templo Dame cosas que estoy más malo de vida que nada Oye, se están llevando las hormigas en el corazón Eh, no hay nada No La cantidad de vida que me han podido quitar en este templo de mierda No, no lo comprendo ¡Espera! Luego que miras alrededor Sí, es un barco hundido Pero, ah, es el mismo barco 60% Esta vez no está muy segura Que proceda el galeón este Ahora puedes utilizar el rastreador para encontrar el barco Vale Muy bien Por fin Esto ya nos va a llevar al barco El único problema Que, bueno A ver, no me hagas rastreador ¿Qué gano por rastrear aquí? Mira, estoy rastreando Aquí no gano nada Ya cuando esté en alta mar ya rastrearé A ver ¿Cómo llevo hasta ahí arriba? Me pregunto yo ¿Tiene que haber alguna diana o alguna cosa de esas para subir? Joder ¿Qué era eso? ¡Ajá! Eso no lo vi yo la primera vez que hice esto ¡Ah! Rupias Quiero rupias Es una caja de la diosa Pero probablemente lleve a rupias Y las rupias son buenas ¿Qué cabrones? Esto no lo vi yo la primera vez Conetero cubo No sé por el vídeo del principio no te hubiera visto Ahí está Vale, ya no me están esperando tres cubos arriba Y ahora por fin voy a poder iniciar la búsqueda del barco pirata A ver Una cosa que voy a hacer Como ya me he quedado sin tiempo para grabar El siguiente vídeo va a ser buscar el barco pirata Y bueno, encontrarlo Y el templo del barco pirata Que también es un poco coñazo de espacio temporal Que hemos estado haciendo con piedras de estas negras Y bueno, básicamente son los puzles Son los mismos puzles una y otra vez El mismo estilo de puzles Quiero decir que los que hemos estado viendo hasta ahora Pues eso, que en el siguiente vídeo Encontraré el barco Y a ser posible lo hundiré Hasta luego